Música Muy buenos días amigos de 90 grados México se ha convertido en el primer país de Latinoamérica en vacunar con la nueva vacuna COVID la realidad es que nuestro país vive en estos días un proceso histórico el día de hoy a nuestros adultos mayores se les colocará mencionada vacuna empezará en el centro del país y ahí se extenderá a cada uno de los rincones de México también México es de los pocos países que tiene contrato con más de 5 empresas distribuidoras de este medicamento elemental en los tiempos en que vivimos la realidad también es que en nuestro país el gobierno federal ha asumido la responsabilidad mientras los gobiernos locales o los gobiernos estatales como los conocemos muy poco o nada han hecho en contra de este virus fatal lo que empezará a partir de hoy y usted lo revisará muy puntualmente es que empezará una serie de desinformación pues se ha politizado desde los estados el tema y se ha vuelto un tema totalmente electoral la verdad es que a los adultos mayores la recomendación es colóquense la vacuna están en un grave riesgo si no lo hacen así pero las redes sociales y algunos medios de comunicación malos empezarán a sacar historias, versiones y generar pánico en la población en conjunto con algunos políticos que intentarán a toda costa de desinformar a todos los mexicanos en el proceso que estamos la realidad es que ocupamos estar informados con la verdad y los únicos hechos verdaderos es que México ha sido punta de lanza en Latinoamérica en la colocación y aplicación de las vacunas la única realidad en que estamos es que hoy se inicia el proceso de nuestros adultos mayores la realidad es que esta semana se termina de vacunar a todo el sector salud de primera línea en nuestro país lo demás lo demás solamente es desinformación y es un tema meramente político para el día 6 de junio por su atención mil gracias pues él fue el licenciado Ulises Merino García en opiniones y respuestas en voz de los expertos y en temas de transparencia y corrupción